pues bien en primer lugar os recuerdo que en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace que os llevará aquí al artículo que saque ayer en el blog de dinero bits puntocom hablando acerca de roller beat y aquí podréis encontrar los detalles más importantes acerca de la página mi enlace de invitación y todo eso vale lo primero que podemos ver en los aspectos más básicos es que se trata de un faucet de bitcoin que dispone de algunos juegos los pagos se pueden solicitar a través de cualquier monedero de bitcoin el que queráis coinbase exodus binance no hay ningún problema con eso el mínimo de pago es bastante asequible de 30.000 satosis dispone de un sistema de referidos muy bueno de cinco niveles que ahora os explicaré cómo funciona que la verdad que está muy bien el idioma es español está en español algo bastante raro en un faucet de bitcoin que normalmente siempre está en inglés y los países aceptados todos sin ningún tipo de restricción geográfica seáis de donde seáis os podéis registrar y empezar a ganar satosis desde el primer día bien lo primero de todo habría que registrarse como os digo aquí os he dejado mi enlace de invitación lo llevará aquí a la web oficial y simplemente hay que pulsar en el botón unirse este de ingresar sería para lo que arte una vez tengas la cuenta creada y confirmada pero para registrarse hay que darle aquí a unirse y simplemente poner una edición de correo electrónico una contraseña aceptar los términos de condiciones y dar al botoncito este de registrarme a los pocos segundos recibiréis un correo de confirmación para activar la cuenta con un enlace lo pulsáis y ya la tenéis activa y preparada para empezar a ganar dinerito vale si no recibís el correo pasados dos segundos mirar la carpeta de spam porque a veces este tipo de mensajes llegan a parar ahí vale una vez lo tengáis todo hecho pues simplemente a los lo que es en vuestra cuenta yo estoy logueado y aquí podéis ver que la interfaz es bastante sencilla a mí me gusta bastante está en español todo y lo primero que podemos ver es el free roll que es esto de aquí que es una ruleta con seis figuras y donde simplemente tenemos que pulsar un botón para llevarnos un premio yo en estos momentos como ayer ya lo hice y no han pasado las 24 horas podéis ver que aquí lo que me falta para volver a hacerlo pero si nos vamos aquí al blog veréis que os saldrá esto de aquí este botoncito que pone roll entonces lo pulsáis la ruleta gira se para en una de las figuras y os lleváis la recompensa correspondiente en este caso nada más os registréis la figura que os vale a os va a salir siempre va a ser la del trébol que tiene una recompensa de 100 satosis el resto de figuras están bloqueadas hasta que vayamos consiguiendo una serie de requisitos en cuanto a referidos se refiere que ahora os lo explicaré entonces básicamente es eso entra en la web pulsar el botoncito este de roll la ruleta está girará os saldrá al principio siempre el trébol y ganaréis 100 100 satosis esto lo podéis hacer cada 24 horas y no hay que hacer nada más ahora bien si queremos aumentar las ganancias dentro de la web pues el roller beat nos ofrece una serie de opciones bastante interesantes la primera de ellas sería lo que os he comentado antes el sistema de niveles que nos permite desbloquear el resto de figuras que tienen premios mucho mayores aquí lo podéis ver en la figurita del trébol no hay que desbloquear la viene ya desbloqueada por defecto nada más registrarnos y sin ningún tipo de requisito y nos permitirá ganar 100 satosis cada 24 horas luego para tener la posibilidad de que salga la figurita cobre que se está de aquí necesitamos tener 20 afiliados y la recompensa en caso de que salga esa figura sería de 250 satosis luego el nivel plata hay que alcanzar 50 afiliados y la recompensa son mil satosis el la figurita oro hay que llegar a 100 afiliados y la recompensa ya son 100.000 satosis ya empieza a ser una recompensa bastante interesante el platino 250 afiliados y la recompensa medio millón de satosis y luego ya el premio gordo que es el nivel diamante hay que conseguir 500 afiliados algo que no es nada fácil pero en caso de que salga esa figurita al girar la ruleta nos llevaremos un premio de un bitcoin una auténtica bestialidad evidentemente las probabilidades son muy pequeñas porque aunque consigamos el nivel diamante con 500 afiliados eso no significa que vaya a salir la figurita del diamante vale hay una pequeñísima posibilidad de que salga que un porcentaje la verdad es que no lo sé teniendo en cuenta el funcionamiento de otros faustes muy conocidos como por ejemplo free bitcoin que también tiene esa posibilidad de ganar un premio tan tan alto pues supongo que estará en el 0,00 algo vale pero evidentemente al desbloquear ese nivel la posibilidad existe y nos podemos llevar ese premio tan bestial luego la otra posibilidad que hay para aumentar las ganancias es el apartado roller que también es una ruleta y en el que simplemente tenemos que apostar una cantidad de la que tengamos aquí generada en nuestro saldo que hayamos ido consiguiendo en el free roll hay que apostar al blanco o al negro luego ingresar la cantidad que queremos apostar en esta casilla y para finalizar pulsar el botón participar el mínimo de la apuesta tiene que ser de mil satosis yo mientras estaba grabando un error pero había hecho una apuesta de mil satosis para que lo vierais pero simplemente que poner la cantidad y ponéis cero coma ponéis cuatro ceros y luego se pondrías en mil perdón hay el mil esto sería la apuesta mínima de ahí hacia arriba lo que queráis vale si nos vamos aquí a movimientos veréis la apuesta que he hecho veis apuestas y el importe de mil satosis lo que pasa que como os digo me ha pegado un error y no se ha grabado bien vale entonces esa sería otra forma de ir acumulando ganancias esta ruleta funciona por rondas aquí podéis ver que estamos en la ronda 18 cada ronda dura 7 horas y en ese plazo de tiempo podemos apostar las veces que queramos al cabo de las 7 horas se hará la realización de la tirada en la ruleta y luego aquí en movimientos podéis ver el resultado de vuestra tirada vale aquí en estado podéis ver si os ha tocado algo o no bien pasando al siguiente apartado aquí tenemos el tema de los afiliados aquí podéis encontrar puesto enlace de referido podéis invitar a tantas personas como queráis no hay ningún límite hay cinco niveles y aquí podéis ver las ganancias la comisión que ganaréis en cada uno de los niveles el primer nivel un 25 el segundo nivel un 10 y luego el tercero el cuarto y el quinto un 5% de las ganancias que consigan vuestros referidos aquí en el apartado de free roll vale así un referido tira una vez consigue el trébol y se lleva cien satosis él se llevará sus cien satosis íntegros pero nosotros ganaremos en este caso si es un referido directo del primer nivel un 25% en este caso 25 satosis está bastante bien el siguiente menú es aquí el de depositar esto es para la gente que esté interesada en ingresar dinero para jugar a la ruleta del roller el depósito mínimo es de 50.000 satosis luego aquí la opción de retirar saldo como os he comentado antes la cantidad mínima para retirar de 30.000 satosis vale aquí habría que poner la cantidad aquí la dirección de nuestro monedero podéis utilizar el que queráis en el canal tenéis varios monederos que yo utilice que son muy buenos y fiables como vainas como coinbase como airtm como exodus vale echarles un vistazo y elegir el que más os convenga una vez todo completado le daréis al botón de siguiente y el plazo y el dinero lo recibiréis en un plazo aproximado de 24 horas luego aquí en la pestaña movimientos podéis ir revisando todo el historial de transacciones que habíais hecho en los diferentes apartados en apuestas en roles en depósitos en retiros en comisiones vale yo por ejemplo aquí podemos ver la apuesta que acabo de hacer ahora a la ruleta y los roles que he hecho hasta el momento que son el que hice anteayer el que hice ayer y luego hoy haré el siguiente vale me registre anteayer así que de momento sólo tengo dos movimientos aquí podéis ver que la recompensa es de 100 satosis que corresponde a la figura del trébol y bien la web no tiene nada más como podéis observar un funcionamiento muy sencillito si optáis por trabajar a nivel individual nada es simplemente cada 24 horas pulsar el botoncito e ir acumulando satosis hasta llegar al mínimo de pago apenas dos segundos al día y si queréis meterle caña al tema de referidos para ir desbloqueando las figuritas pues podéis aumentar las ganancias muchísimo y luego el apartadito de este roller por si queréis probar suerte y aumentar las ganancias otra cosa interesante que os recomiendo es que le sigáis aquí en el canal de telegram ya le estoy siguiendo porque allí van compartiendo por las nuevas novedades que salen de la página alguna promoción que pueda estar vigente y ese tipo de cosas así que siempre que registres una página si tienen canal de telegram es interesante unirse para estar al día de todas las noticias importantes y poco más chavales como podéis ver una página que está bastante bien acaba de salir veremos en las próximas semanas qué tal va evolucionando